¡Gracias! 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 ¡S physiológico! ¡Athin! ¡Suscríbete! 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 es corazón. Los quiero con el chungo, chicos. ¿Transmisión en vivo? Sí, señor. Estamos en Quito, estamos como dominando la ciudad, la tenemos para nosotros listos. Está muy bonito este museo, visítenlo. Chido. Sí. Chido, chido. Ay, qué bonito. Aquí en el lortito. Lortito. Sí.